Te voy a contar una historia del mar que te va a servir de verdad Si una sirena escuchas cantar te pondrá un hechizo especial Magia de brujo yo comienzo a convocar Hechizos marinos que el laringitis te den acuden a mí Canta ya Más fuerte Cuando me iré quiero explorar Sin importarme cuando volver Al exterior Quiero formar Parte de él Más fuerte Te voy a contar una historia del mar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Ella está ahí sentada frente a ti Y no te ha dicho nada aún Pero algo te atrae Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso Si la quieres Si la quieres Si la quieres Mírala Mírala y Mírala No hay que preguntarle No hay que decir No hay nada Muchas veces Mira ahora bésala Shalalalalala que paso El no se atrevió y no la besará Shalalalalala que horror que lastima me da Ya que la perderá Ahora bésala El momento es El momento en esta luna azul Pero no esperes más Mañana no puede No ha dicho nada Y no lo hará si no la besas ya Shalalalalala que paso El no se atrevió y no la besará Shalalalalala que horror que lastima me da La medalla que la perderá Shalalalalala por favor Escucha la canción Ahora bésala Shalalalalala sin dudar No lo evites más Ahora bésala Ahora bésala Bésala Shalalalalala por favor Escucha la canción Escucha la canción Ahora bésala Shalalalalala que paso Él no se atrevió Él no se atrevió y no la besará El no se atrevió y no la besará Shalalalalala que horror que lastima me da Y no se atrevió y no la besará Ya que la perderá Shalalalalala sin duda No lo evites más Ahora bésala 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 Kiss the girl Ahora bésala 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 Bésено Bésala